Hola que tal viranautas, muchos artistas se suman al éxito rompiendo las redes sociales con sus ritmos tan particulares Te presento 5 curiosidades que quizás no sabías sobre Bad Bunny Un artista que con su estilo fuera de serie ha logrado inyectar su música a la nueva generación Número 5, su verdadero nombre Antes de decirte el verdadero nombre del rey del track, tienes que saber que a él no le gusta ser llamado por su nombre real Bueno, ¿estás listo? Él se llama Benito Martínez Ocasio y ahora te estarás preguntando por qué se puso Bad Bunny Bueno, surge de una memoria escolar cuando Benito tuvo que ir disfrazado de conejo, lo cual no le pareció muy agradable Así que todo el tiempo mantuvo una actitud de rechazo, por lo que le comenzaron a decir el conejo malo Lo siento por ti Bad Y bueno, gracias a esa experiencia nuestro amigo Benito se transformó en el conejo malo del track Número 4, ¿cuál es su edad? Viranautas, me gustaría saber qué edad crees que tiene Bad Bunny Ponlo abajo en los comentarios, mandaremos saludos a los que comenten Bueno, continuando con Bad Bunny, nació el 10 de marzo del 1994 en San Juan, Puerto Rico Ahora ya sabes el porqué de su acento Número 3, ¿qué logros ha conseguido? A pesar de no contar con un álbum, Bad Bunny ya entró en la lista de los premios Billboard como representante del track Fue nominado en el pasado premio Juventud como el artista revelación Y es que en menos de dos años de carrera, este puertorriqueño está conquistando el mercado musical Especialmente en el subgénero del track, ha sido nominado nuevo artista de la semana por Apple Music Fue el primer artista latino urbano en lograrlo En el 2017, Bad Bunny destaca como uno de los artistas más populares Especialmente por sus aportaciones en el género urbano Entre las canciones de Bad Bunny que actualmente suenan en las radios latinoamericanas son Si tu novio te deja sola Soy peor La última vez Diles Kaeli Tú no vives así Y Creepy Cush De las cuales la mayoría son colaboraciones Número 2, ¿a qué se dedicaba antes de la fama? Antes de volverse artista estaba en la universidad En la carrera de comunicación audiovisual Pero se retiró luego del segundo año porque no se veía con futuro Luego de graduarse Por lo cual quiso dedicarse a la música Es un claro ejemplo de que en la vida no se necesita seguir el mismo camino que los demás Para llegar al éxito Número 1, ¿Bad Bunny es gay? El cantante de track Bad Bunny fue cuestionado en las redes sociales Acerca de su orientación sexual Luego de que se lo sorprendiera haciéndose un manicure A lo que él da una respuesta muy graciosa El mundo del famoso con el tiempo va cambiando Y nuevos artistas se van haciendo con el mando Puedes presionar la campanita para que estés al corriente de todo nuestro contenido No olvides suscribirte, compartir, darle like y comentar Soy José Luis Quintero y esto es ¡Ecuaviral!